Es que frente a mí hoy yo siento que tengo muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres que pueden ser esa persona que hace 15, 10 años yo era, que solo iba a una iglesia a recibir. Yo creo que tenemos que recibir, pero yo profetizo, yo profetizo que a partir de este tiempo hay gente que el Señor no solo la tendrá recibiendo, sino también impartiendo de lo que ya Él puso dentro de cada uno de ustedes. Dale la mano a alguien y dile, llegó tu tiempo. Díselo con autoridad, dile, llegó tu tiempo. Dios te ha estado preparando para este tiempo. ¿Habrá alguien que lo cree aquí? Mire, otra cosa que yo quiero hacer, yo sé que ya ustedes adoraron, pero yo necesito adorar a Dios un minuto más. Para que se establezca que Él es el único digno y merecedor de gloria aquí. Que el único que necesita, mire Dios mío, que Él se mueva, soy yo y es usted. Porque de verdad que, mire, déjeme decirle algo. Si usted llegó y yo llegué aquí y no llegó el Señor, no vale la pena estar aquí. Pero si está el Señor aquí, mire, ay Dios mío, valió la pena llegar desde las 3 de las 4 de la tarde, valió la pena llegar de diferentes lugares, viajando horas por carretera, porque donde está el Espíritu de Dios, Dios mío, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo quiero que adoremos un minuto más al Señor. Yo fui consagrado ante tu altar. No sé si ustedes se lo saben. ¿Se lo saben? Yo nací para adorarte. ¿Lo saben? Si hay alguien que se lo sepa, por favor, que suba. Y yo quiero que usted solamente adore a Dios en este lugar. Adórelo, por favor. Adórelo, porque yo necesito y usted necesita que Él se mueva. Yo quiero que usted quite su vista de mí y la ponga en el que le bendice en esta noche. Quite su vista de esta vasija de barro que soy y ubíquela en el trono de Dios en esta noche. Aleluya. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias porque sentimos tu gloria en este lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque, aleluya, donde tú estás, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. El yugo se tiene que pudrir a causa de la unción, aleluya. Lo que está torcido se endereza, Dios mío. Oh, lo que está enfermo queda sano, por el poder de tu nombre, aleluya. Presencia de Dios, muévete aquí. Oh, hay un pueblo que vino a Dios mío, Rebequita, yala ahí. Hay un pueblo que vino necesitado de lo que tú y solo tú puedes dar, Señor. Oh, de lo que tú y solo tú puedes dar, comienza a sacudir la vida de todo el que escuche tu palabra hoy. Ay, Señor, llévate todo lo que quiera oprimir. Llévate todo lo que quiera turbar las vidas en esta noche. Llévate todo lo que ha querido estancar por tiempos y tiempos al pueblo tuyo, Dios. Oh, Padre, quiebralo. Oh, Padre, quiebra todo estancamiento. Ay, Jesús, manifiestate. Oh, amado de mi alma, muévete. Oh, precioso Dios, ah, glorifícate. Ay, sacude, sacude. Ay, yo no sé si alguien puede decir otra vez. Aleluya. Aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. ¿Alguien lo dice? Ven a buscarme. Oh, sí, Señor. Porque yo nací. Oh. Cuando el sacerdote se duerma, y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. Hey, ven a buscarme. Másame tu gloria. Otra vez. Ven a buscarme. Ven a buscarme. Ven a buscarme. Ay, Señor, ven a buscar. Ven a buscar alabanza en nosotros porque la vas a encontrar. Ven a buscar alabanza. Ven a buscar a alguien que te dé la gloria. Ven a buscarme. Ay, ven a buscarnos. Sí, Señor. Aleluya. Otra vez. Ven a buscarme. Ven a buscarme. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero, aleluya, invitarte a que vayas al libro de Ezequiel, capítulo 37. Y quiero corroborar con mi querido Julio, que él es una persona muy especial para nosotros. Te amo. Y admiro el trabajo que Dios está haciendo contigo. Tú eres un ejemplo para muchos. Y yo bendigo a Dios por ti y por lo que has estado haciendo para él en este tiempo. De verdad. Es una bendición estar aquí apoyando lo que haces. Libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 en adelante. Y quiero, por favor, que cuando usted lo tenga, diga amén. Amén. Libro de Ezequiel, capítulo 37, 1 al 10. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar en vosotros mi espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dice el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Profetizaba. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza hijo de hombre y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, den de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército. ¿Cómo era? Grande en extremo. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por estar aquí. Se siente tu gloria en este lugar. Señor mira, hay calor pero se siente tu gloria. Sabemos que el lugar ya queda estrecho Dios mío. Pero se siente tu gloria. Y no importa cómo nos sintamos físicamente hablando. Nuestro espíritu está listo. Nuestro espíritu está listo y dispuesto para recibir lo que tú has determinado entregarnos en esta noche. Te recuerdo Dios que dependo de ti. Y te pido que otra vez vuelvas a glorificarte para Dios mío. Yo darte a ti otra vez toda la gloria y toda la honra porque solo a ti te pertenece. Gracias Dios. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. El que pueda sentarse hágalo. Voy a predicar unos minutos bajo el tema movidos por el espíritu. Movidos por el espíritu. Quiero decirles a todos ustedes, a todos, a todos los que escuchan mi voz en esta noche. Porque me imagino que están transmitiendo, que están compartiendo esto con alguien más que bueno. Pues a todo el que está bajo el sonido de mi voz tengo que decirte que tú no estás aquí porque tú quisiste. Tú estás aquí porque el Señor determinó que estuvieras. Y Dios fue tan específico con este deseo que tuvo contigo, que Él no solamente te creó y te creó con todo lo que portas, sino que te lanzó a la tierra en el momento específico cuando Él, Dios, entendía que la tierra te necesitaba. Vengo a decirte una cosa, no me asombra que haya gente que a ti no te soporte. No me asombra porque todo lo que Dios establece en un lugar turba las tinieblas. Así es que estoy totalmente segura que aquí hay gente que tiene enemigos sin causa. Pero eso a ti no te debería de deprimir, debería, Dios mío, de confirmarte lo que tú eres y a qué tú viniste a la tierra. Dile al que te queda al lado, yo no soy cualquier cosa. ¡Aleluya! Necesito aclararte algo. No puedes cogerte pena ni sentirte víctima por todo lo que tú has pasado. No, pero pastora, ¿por qué si a mí me ha tocado pasar cosas que aparte de mi familia no le ha tocado pasar? No, mi amor, déjame aclararte. Tú te conviertes en la autoridad de lo que tú vences. ¿Habrá alguien aquí que entienda? Mientras más tú pasas y más vences, más autoridad tienes, más rango tienes, más legalidad tienes. Dios mío, Padre, yo estoy hablando con gente que han vencido algo aquí. Con gente que se convirtieron en autoridad de algo. Dile al que te queda al lado de una autoridad. Dile, la guerra no ha podido conmigo. Los diablos no me han podido derribar. Estoy de pie porque la mano de Dios me ha sostenido. Diga conmigo enviado, dígalo enviado. Enviado a un tiempo con una asignación y honestamente le digo más que los enviados a mí me impresiona el que envía. Porque el que envía no se da por vencido. El que envía dice fui yo que te señalé. Y aunque tú te me caigas siete veces siete veces yo voy a volver a levantarte. Por eso es que cuando un señalado se cae no creas que se va a quedar ahí. Te profetizo que se va a levantar. Y se va a levantar más fuerte que antes. Yo no sé con quién estoy hablando aquí. Dile al que te queda al lado me voy a levantar. Siéntate un momentito, escúchame. Mírame, escúchame. Sé el primero en ayudar a que el que se cayó se levante. Tenemos gente en el pueblo demasiado experta acusando. Yo sabía yo lo veía eso era un fenómeno yo sabía que era por un tiempo mira cancelo todo espíritu de juicio en tu boca y activo la misericordia de Dios y activo el don de levantar a otros en ti. Diga conmigo diga conmigo yo soy un restaurador. Vuelva y dígaselo a su vecino yo soy uno de los que levantan aquellos que caen. Te digo algo la razón por la que nosotros estamos aquí es porque el Señor no quiero que oigan el Señor no desecha Él no desecha lo que Él escogió por los errores que esa persona comete. Si me das un minuto no me toques el piano escúchame yo no estoy diciéndote que tú estás llamado a vivir una doble vida aquí. no no porque la Biblia dice que que combinación hay entre la luz y las tinieblas no te estoy hablando de doble vida te estoy hablando de gente que en un tiempo el enemigo celebró que ellos flaquearon que ellos se equivocaron y por ese momento de equivocación Dios no te dio la espalda sino que te dijo mira aunque muchos hayan creído que tú llegaste a tu fin tu historia comienza aquí. Yo no sé yo como que estoy hablando con alguien Dios mío ayúdame a quien Dios le viene a decir olvídate de lo que están diciendo allá afuera tu historia comienza aquí olvídate de todo lo malo que hiciste atrás tu historia comienza hoy hay una nueva historia dile al que te queda al lado una nueva historia para ti la Biblia dice que en una ocasión el Señor le habla a Pedro y le dice Pedro Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo esto está fuerte demasiado con demasiado oye lo que le dice Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo el término zarandear según el griego es poner pruebas muy difíciles cuando yo voy al diccionario y busco lo que es zarandear el diccionario bíblico me dice que es sacudir algo violentamente mi alma adora ese era el modo como en el campo limpiaban el arroz con un sedazo donde había una persona de un lado y la otra del otro y zarandeaban el arroz sacudiéndolo fuertemente que pasaba que cuando se sacudía la paja volaba y lo que tenía peso volvía al sedazo dame un minuto cuando la Biblia dice oye lo que viene para ustedes viene un sacudimiento tan fuerte que va a sacar la paja y lo que no tiene peso my God my God my God my God lo que no tiene peso no puede quedarse aquí va a salir volando porque no es parte del diseño tú sabes lo que va a volver lo que tiene peso y el Señor le dice a Pedro ustedes van a volver porque cuando se han zarandeado una vez vuelto confirma a tus hermanos te van a sacudir el viento te va a azotar pero por causa del peso mi alma adora te vas a equivocar hay momentos que vas a flaquear pero por causa del peso del llamado de la gracia de la marca aunque te quiera quedar allá afuera siento a Dios aquí aunque el diablo te acuse y diga ya tú no te vas a volver a parar Dios te va a decir es que tu mejor historia ay Dios mío comienza ahora si hay alguien que lo crea aquí que le da un aplauso fuerte a Dios espérate ahora vengo ahora vengo en un punto fuerte yo no sé si puedo hablar con libertad aquí seguro yo necesito y yo soy libre usted sabía cuando usted es libre usted sabe lo que usted predica y usted no le tiene miedo a nada ni a nadie quiero decirte una cosa amo y respeto a todas las predicadoras y predicadores que andan por ahí diciendo que tú eres llamado tú eres señalado yo lo predico y lo acabo de decir mi problema es para qué para qué amor para que tú te lleves la gloria vida mía no para que tú te convierta en una figura pública no no eso son añadiduras que si tú te coges Dios mío la gloria por eso el mismo Dios que te sube my gosh para qué para qué ok me señalan ok me escogen pero para qué no es para tu beneficio porque los dones no son para beneficio mío son para yo beneficiar a los que tengo alrededor esto no es para que tú te vuelvas grande es para que tú engrandezcas al Dios que te llamó siento a Dios aquí para qué my gosh siento al Señor aquí la Biblia mía me dice que Ezequiel era un escogido un ungido tú sabes que hay gente que se mofan de tener unción yo pregunto unción para qué para echar competencia a ver quién tiene más unción esto no es un show dile al que te queda al lado tú no eres mi competencia tú eres mi complemento dile yo peleo en el mismo equipo que tú yo no tengo que echar un pleito contigo habrá alguien aquí que lo entienda diga conmigo ungidos para qué la gente de unción escúchame siento a Dios aquí la gente de unción Dios la va a usar para que resuelvan problemas tú sabes algo tú quieres saber tu grado de unción mira el grado del problema que tú resuelves amén amén tú quieres saber cuánta gloria tú tienes revisa cómo está lo que a ti te entregaron en la mano hace un año sotoya tú 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 porque la gente de gloria Dios la manda a lugares difíciles Dios la pone a bregar con gente difíciles Dios Dios la lleva a donde nadie quiere ir y te traigo noticia la gloria hace que a ti te vaya bien donde a otros le ha ido mal hace que tú tengas victoria donde otros fracasaron pregúntale a tu vecino que cuál es tu nivel de gloria papá puedo seguir predicando la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos necesito a Dios aquí vamos a ver llamado ungido señalado quien ese quien perfecto perfecto ahora la unción para qué entonces en el caso de ese quien perfecto llamado escogido señalado para qué vamos allí ven vamos a usar la unción que te puse vamos a ay hablando del ministerio de Jesús la Biblia dice y el poder de Dios estaba sobre él para sanar por eso cuando a él le traían los enfermos él no se intimidaba él simplemente lo tocaba y algunos le hablaba y quedaban sanos tú quieres saber el grado de unción que tú tienes mira el problema que tú tienes de frente no sé no sé no sé escúchame bien tú estás mirando al revés vida mía tú estás mirando el problema que tiene para intimidarte cuando tú lo que tienes que mirar es la unción que tú tienes para derribar ese gigante Dios nunca Dios mío ayúdame Dios nunca va a permitir que se levante un Goliat sin él no tener a un David listo para derribarlo ve donde dos personas ahora y dile yo soy el David de este tiempo no te lo creas haz que te lo creas dale un empujón y dile yo soy oiga eso unción ah muy bien el profeta Ezequiel el profeta de la unción es verdad vamos a probar eso no es lo que tú dices es lo que tú revelas no es lo que tú hablas es lo que tú manifiestas a veces satua cua tua tua a veces satua rieca tua 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 hay gente que no está hablando mucho pero está intimidando al diablo está turbando las tinieblas yo vine a hablar con alguien aquí shutayamai dile al que te queda al lado no es lo que tú dices es lo que tú revelas ajá 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 perfecto pastor yo estoy ungido pero no me ponga a trabajar con gente de problema unción para qué no no pastora mire yo entiendo que Dios me llamó pero a mí por favor no me entregue ese ministerio que está muy muerto dile al que te queda al lado excuse me dile pero unción para qué que tú tienes ven acá ese quiere escúchame mi amor ven acá vamos allí oiga esto donde que llevan la gente de unción porque la gente de unción escúchame espérate que tú te crees que tener unción es andar en jipeta del último no 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 es usar marca es tener autoridad para diga conmigo unción ven vamos allí pero para dónde que vamos vamos allí a dónde vamos al valle donde la gente sin unción no puede entrar suatua tuatua y tuatua tuatua vamos vamos donde muchos entraron y no pudieron salir vamos al valle de los huesos secos pero tú tienes que oír esto vida no fue el que se llevó la biblia dice la mano de Jehová yo no no yo dije wow yo dije espérate no fue el que se llevó él aclara y dice no espérense la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos escúchame tú ven el valle que tú estás fue la mano de Jehová que te puso tú ven el desierto que tú estás amor mío fue la mano de Jehová que te puso porque hay gente que decían tú ves a cristiana esa mujer nada más está bien con Dios porque todo le va bien y dijo Dios verdad vamos a llevarla al desierto al desierto a ver cómo te va con ella a ver si tú aprendes a respetar a mis unidos aquí hay gente que después que pasaron por el desierto el diablo se ha venido a respetar porque él pensó que se iban a detener y ahora es que ellos están más fuertes que nunca ¿dónde están esa gente? ¿dónde están? dile al que te queda al lado que el desierto no te intimide y que los desafíos que el Señor te pone de frente no te detengan escúchame escúchame siento a Dios yo tengo que disculparme de antemano por lo que voy a decir no tengo miedo me trajo Jehová aquí escucha esto en los próximos días después de hoy que estamos a 15 de marzo del año 2019 hay gente que Dios le va a entregar desafíos hay gente que Dios le va a hacer demandas aquí hay gente que creen que están dando algo y Dios dice tú no estás dando nada en comparación a lo que yo te di no te permito dar menos de lo que ya yo puse en ti te van a sacudir vienen a desafiarte se terminó el tiempo del estancamiento alguien hoy tiene que despertar y decir este es mi tiempo este es mi tiempo este es mi tiempo este es mi tiempo este es mi dile al que te queda al lado Dios te va a desafiar vamos allí profeta a donde al valle de los huesos secos perdóname pero nadie que esté eligiendo solo lo que va a hacer para darle gusto a la carne elige un valle de huesos secos no no déjese de eso y usted me va a decir yo si lo elegí si lo elegiste fue porque Dios te puso el sentir cuando tú ves que tú eres una persona que siempre eliges lo que no es fácil no es por ti que tú lo haces es porque Dios pone en ti el querer como el hacer cada vez que Dios pone en ti el querer como el hacer también viene respaldo seguro necesito ayuda aquí ayúdame por eso es que tú tienes que tener cuidado en lo que te metes por eso tú no te puedes meter en lo que el otro se metió porque él se metió hay que ver quién te metió a ti en eso alguien está entendiendo esto yo no sé si ustedes lo saben pero la razón por la que Julio y su ministerio está siendo tan respaldado en lo que hace es porque no fue él que se metió fue Jehová que fue Jehová que lo entró y digo yo te mando yo te respaldo y aquí hay gente que Dios le está diciendo yo te respaldo dale la mano a alguien y dile Dios te respalda oiga esto oiga esto y me hizo pasar ay Dios y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor escúchame y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera me llama la atención esto y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor me hizo pasar cerca por todo el derredor espérate ayúdame padre te llevo al valle de los huesos secos pero no es para que tú me uses lugares preminentes mézclate con ellos no seas tan líder que te vuelvas inalcanzable no sé puedo predicar aquí díganme por favor díganme por favor porque es que no creo en ese estilo de pastorear gente no diría el que te queda al lado mírame el favor pasa involúcrate paseate por donde están ellos ay Dios aleluya escúchame estoy preocupada por la iglesia a nivel mundial y estoy orando Julio estoy orando porque ahora hay un espíritu de masa todo es la masa y en días pasados creo que ando con dos de mis líderes Ana Karen y Pedro yo les decía jamás dejemos de atender al uno que la masa la masa es buena crecer es bueno gloria a Dios porque estamos creciendo como iglesia el problema no es ese el problema es que a veces la masa está dejando ay atrás al corazón del uno y por eso hay tanta gente sin identidad en la iglesia que anda buscando de iglesia en iglesia a lo que no encuentra en casa porque le falta un pastorado que atienda al uno dile al que te queda al lado yo te necesito dile tú tienes valor para mí dile involúcrate conmigo involúcrate dale un abrazo fuerte a tu hermano ahí dáselo por mí dáselo oye lo que hacía Jesús escúchame él preparó a doce y lo hizo a modo selectivo del uno del uno al uno al grupo de los doce igualmente quiero que oigas esto David se encerró en una cueva con cuatrocientos hombres en la cueva de Adulán y sacó de ellos el ejército más fuerte que hubo en Israel te voy a decir una cosa estoy no quiero que se me malinterprete creo en el crecimiento pero no creo que ese crecimiento tenga que dejar huérfano a la gente que está en casa dile al que te queda al lado te necesito te dije dile cuenta conmigo te dije díselo dile yo no te voy a desamparar yo soy tu hermano búscame cuando me necesites búscame y pasó y por donde fue que pasó pasó por en derredor de ellos quiero que oigas pasó por en derredor de ellos su catua y cuando pasó por en derredor notó algo que no había notado de lejos porque cuando yo me involucro de tu a tu noto cosas que no veo de ti a lo lejos siento a Dios porque el médico para poder medicar necesita acercarse al paciente porque para poder prescribir tiene que palparlo tiene que hacerle estudios tiene que considerar cada caso en particular porque no todas las medicinas funcionan a nivel general entonces te voy a decir una cosa y siento a Dios aquí yo profetizo hoy como voz autorizada de Dios en San Pedro de Macorís que Dios pone en ti un corazón pastoral para que a ti te duela lo que está pasando el hermano para que tú no seas insensible para que tú te involucres a cada uno de los que Dios te ha puesto cerca si usted lo cree en un aplauso fuerte al Señor Señor escúchame que tiempo tengo que tiempo tengo oiga esto y me dijo él me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos necesito a Dios aquí ayúdenme hijo de hombre vivirán estos huesos escúchame cada vez que Dios pregunta no es porque él no sabe es porque él quiere sacar lo que hay dentro de tu corazón escúchame a Adán el Señor le dice ¿por qué te moviste? Adán en el huerto después de haber pecado en el capítulo 3 verso 9 de Génesis él le dice ¿dónde tú estás? la traducción hebrea ahí es ¿por qué te moviste? del lugar donde yo te puse ¿quién te mandó a ti a moverte? y a dejarte engañar chuta y está siento a Dios aquí dice Dios no dejes tu posición de gloria por irte detrás de lo que el diablo te está ofreciendo ¿habrá alguien aquí que entienda esto? dime al que te queda al lado no te muevas dile no te muevas dile cuidado si te mueves no te mueves escúchame le dice le dice a Caín ¿dónde está tu hermano? le dice a Abraham acerca de Sara ¿por qué se ríe? Sara cada vez que Dios pregunta él no pregunta porque no sabe él pregunta para sacar lo que está adentro al profeta le dice vivirán estos huesos no es que porque él no sabe es como diciéndole ¿qué tú crees? ¿tú sabes lo que te está diciendo Dios a ti hoy? ¿qué tú crees del desafío que te tengo adelante? ¿qué tú crees que va a pasar con tu familia? ¿qué tú crees que es lo que yo voy a hacer con tus hijos? ¿qué es lo que tú piensas que yo voy a hacer con tu marido? ¿qué es lo que tú crees que yo voy a hacer con tu ministerio? ¿qué tú crees? ¿qué tú crees que yo voy a hacer con tu iglesia? ¿qué tú piensas que yo voy a hacer? yo no sé muy bien lo que tú vas a hacer porque tú como que no crees el Señor este marido como que se ve cada día peor estos hijos no quieren congregarse y el Señor me dice si está bien pero dime ¿qué tú crees? escúchame la materia prima para Dios obrar es el caos siento a Dios así como el panadero trabaja con la harina el pintor con la pintura escúchame el chef con la cocina el Señor trabaja con caos crisis Él entra donde todo parece imposible Él hace de la nada cosas que admiran los ojos del que lo ve ¿habrá alguien que pueda aplaudir a ese rey aquí hoy? si usted lo va a aplaudir apláudale bien aleluya y Él le dice al profeta vivirán estos huesos y el profeta responde diciendo solo tú Jehová lo sabes ¿sabe lo que Él hizo? Él dijo yo no me meto en ese lío porque eso se ve tan mal que yo no me atrevo a decir que sí pero tampoco me atrevo a decir que no porque sé que para ti todo es posible pero Él se queda en un punto medio y dice solo tú Jehová lo sabes hay gente que son expertas quedándose en punto medio y ellos como que no se quieren como mucho ir para allá ni para acá porque a ellos les conviene estar en el medio a mí me gustan las gentes radicales que se paran así como Juan el Bautista que se paró frente a la cara de Herod y le dijo tú eres un adúltero porque tú te acuestas con la esposa de tu hermano que le volaron la cabeza pero le dijo la verdad en la cara al rey me gusta la gente radical como Elías que le dicen no soy yo el que ha provocado la sequía aquí eres tú por tu idolatría no me mande a estar en punto medio yo lo que es malo lo llamo malo lo que está bien lo llamo bien vivirán estos huesos solo tú Jehová lo sabes que es lo que usted cree Barón vivirán o no vivirán dice el Señor profetízale a lo que tú ves necesito ayuda aquí escúchame hay gente que son muy buena profetizando cuando todo se da ay yo no sé pero yo como que medio no sé a mí me gustan los testimonios que se dan en el ojo del huracán yo no lo doy porque lo veo yo lo doy porque ya lo tengo adentro pero como así porque Dios me dio la palabra ya y la tengo adentro escucha esto hay gente que Dios le dijo que la va a sanar y por más fuerte que se ve el diagnóstico no esperes que tú aparezcas sana o que tú aparezcas sano en medio de la enfermedad oye bien enfermedad tengo una palabra de Dios contra ti Dios me dijo que me va a sanar cuando las cosas están hechas todo el mundo cree de hecho de hecho en una ocasión alguien me decía pastora yo creo que José no debió de hablar con sus hermanos porque fue José el que se metió en ese lío de que lo envidiaran él tenía que callarse yo dije yo no sé no sé no estoy tan de acuerdo con eso escucha lo que pasa José le enseña a sus hermanos lo que Dios le había dicho en revelación él se lo muestra él se lo comenta y para ese tiempo no había pasado nada alguien podrá decir es que él se buscó que lo envidiaran no no lo que José hizo fue que estableció gente que fueran sus testigos cuando no parecía no sé con quién no parecía era fácil creer que él iba a ser autoridad cuando ya era el segundo en mando después del faraón pero él se lo dijo Shatai antes de que se diera cuando pasó José tenía un testigo de que él lo vio antes de que pasara y aquí hay gente que tienen que buscarse dos o tres testigos y decirle a alguien mira yo quiero que tú seas mi testigo de que yo voy a profetizar y a predicar en las naciones quiero que tú seas mi testigo de que toda mi familia va a servir a Dios en su iglesia quiero que seas mi testigo de que todo lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo diga conmigo se va a cumplir vuelva y diga se va a cumplir profeta dime vivirán esos huesos diga conmigo vivirán entonces él dice bueno como tú no sabes déjame yo mostrarte lo que tú tienes adentro yo no sé eres tú el que sabe y el señor le dice profetiza para que tú veas lo que va a pasar aquí tú sabes que hay gente hay gente que mira a Dios del cielo hay gente que están esperando recibir de afuera lo que se supone que ellos saquen de adentro tú sabes lo que le dice el profeta la mujer viuda endeudada vete a tu casa y enciérrate ahí que la respuesta que tú quieres está dentro no afuera siento a Dios siento a Dios siento a Dios estás muy enfocado en buscar afuera lo que ya Dios puso adentro de ti te estoy diciendo desentierra la gloria desentierra la gloria desentierra la gloria que Dios ha puesto en ti profetiza y dice la palabra que cuando él comenzó a profetizar comenzó la carne a subir los tendones la piel pero hubo una cosa para que el profeta no se engrandezca hay Dios para que el profeta no crea que es por él porque hay una parte que es por lo que Dios te dio pero esto es un trabajo en conjunto profeta y espíritu me da miedo ver profetas sacando espíritu me da miedo perdónenme a mí me da miedo llegar donde hay mucho lujo y no hay y no hay espíritu llegar donde hay mucha palabrería humana pero no hay espíritu llegar donde hay mucha gente cantando y danzando bonito pero no hay espíritu yo no sé tú pero yo quiero al espíritu yo quiero al espíritu yo quiero al espíritu yo quiero al espíritu yo habrá alguien aquí que diga quiero al espíritu siéntate un momento y ya me voy escúchame y mientras yo profetizaba hubo un ruido hubo un ruido y comenzó a subir la carne los tendones y la piel ellos estaban ya hasta donde pude llevar el asunto santo porque yo trae según lo que Dios me dijo pero el asunto en cuanto a mí llegó hasta aquí cuidado si tú te crees ay Dios mío ayúdame yo no sé por qué ayúdame cuidado si tú te crees que porque tú hablas bonito que porque te aplauden que porque te están invitando tú puedes descuidar al espíritu yo dije con toda autoridad por ahí y vuelvo aquí a decirlo escucha esto si tú por tener una agenda muy llena ahora tú no saca tiempo para atender a quien te llenó la agenda entonces el mismo que te la llenó dile al que te queda al lado escúsame pero más importante que la obra de Dios es el Dios de la obra si hay alguien aquí que lo crea que le dé un aplauso fuerte 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 al Señor amén y la Biblia dice que el Señor le dijo mira si tú no le ves vida no te turbes mi amor no te sientas mal lo que pasa es que yo me propuse que haya una parte que tenga que ver contigo ay 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 Julio hay una parte que tiene que ver contigo pero hay otra parte que se va a ver aquí que se va a manifestar cuando se convoque el espíritu por eso es que en esta casa no puede faltar el fuego que no se apague el fuego de Dios aquí porque el fuego quema la víbora el fuego destruye lo seco el fuego rompe cadenas el fuego cambia aquello que no pudo cambiar con otra cosa diga conmigo vamos a llamar al espíritu y dice la palabra de Dios que el Señor le dice llame el espíritu y dile espíritu ven sopla de los cuatro vientos santo Dios espíritu ven sopla siento a Dios aquí espíritu sopla si hay algo que lo seco no aguanta es un soplo espíritu sopla sopla y ten cuidado tú si te pone a caerle atrás lo que el viento se llevó suatua y cuatua ¿sabe por qué? su culpa porque cuando entra el fuego y el soplo de Dios es que hay cosas que no la van a aguantar es que hay Dios mío lo que está seco no lo va a resistir no le caiga atrás lo que se llevó el viento escúsame tú sabes lo que te dice Dios en donde quiera que había una hoja seca yo voy a hacer que nace una rama déjate de estar cayéndole atrás hoja seca enfócate en lo que yo puedo hacer cuando tú convocas diga conmigo al espíritu ¿habrá alguien aquí que diga voy a convocar al espíritu hoy? para que todo lo que está seco reverdezca para que lo que está muerto resucite para que lo que estaba caído se levante ¿habrá alguien que quiere convocarlo? ¿habrá alguien que quiere convocarlo? cuando el profeta convocó al espíritu dice la Biblia que lo que estaba muerto se convirtió en un ejército grande ustedes lo leyeron conmigo dice grande en extremo pero no estaba muerto si pero llamamos al espíritu pero no era un drogadicto si pero llamamos al espíritu pero no era una prostituta pero no era un homosexual pero eso no estaba destruido si pero llamamos al espíritu pero tú no estabas caído si pero llamamos al espíritu si hay alguien que hoy quiera llamar al espíritu que se ponga de pie que se ponga de pie que se ponga de pie y le diga a tres personas ahora llama al espíritu y le llámalo 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 para que entre a tu casa que entre a tu familia que entre a tu iglesia que entre que entre ay mi Dios ay mi Dios ay mi Dios sabes lo que necesito hacer levanta tu manita siento una gloria muy fuerte aquí quiero que los adoradores suban yo solo tengo orden de hacer dos oraciones y la voy a hacer la primera es voy a hacer esta oración pidiéndole al espíritu santo que active todo lo que él ya puso en ti que lo active para que tú puedas ser efectivo sin importar que tan seco sea el valle donde él ha determinado ponerte para que lo que está seco ahí se convierta en un ejército grande en extremo quiero que levantes tu manita no me la bajes espíritu santo de Dios yo he venido aquí en tu nombre a dar la palabra tal como tú me la diste a mi señor padre mira ahora yo profetizo que se va todo desgaste mira Dios mío padre ahora todo desgaste se va de tu pueblo padre yo declaro en tu nombre que se activa Dios mío el deseo de trabajar para ti no donde todo es fácil padre mío sino donde están los huesos secos que se activa esa necesidad en cada uno de los que estamos aquí oh padre de profetizarle a esos huesos hasta que se conviertan en un ejército grande en extremo padre llévate la competencia del pueblo llévate el exhibicionismo Dios padre ayúdanos a darte a ti siempre toda la gloria porque solo a ti te pertenece amado de mi alma oh padre amado aleluya yo te pido que tú abraces el corazón de cada uno de tus hijos que ninguno se sienta huérfano y no que se sienta señalado por ti para cumplir con la asignación que tú le has encomendado en este tiempo padre gracias por cada uno de los que hoy ha escuchado este mensaje a ti sea la gloria y te pido que este mensaje en ellos produzca lo que tú quieres que produzca para la gloria y honra tuya Dios en el nombre de Jesús amén y amén ahora yo quiero saber si hay una vida aquí que quiera Jesús yo no sé si tengo una vida que hoy levante su mano y diga yo necesito a Cristo ven acá amor ven acá mi niña ven quien más lo quiere para mí solo porque ella pase hoy reciba al Señor valió la pena mil veces llegar aquí Dios te bendiga alguien más lo quiere alguien más alguien más quiere a Cristo hoy alguien más lo quiere una vida más que diga yo también me quiero reconciliar yo también quiero entregarle mi corazón a Jesús en esta noche alguien más alguien más yo necesito saber si hay alguien más ahí viene la número dos aleluya bendecimos a Dios por esa vida quien más lo quiere quien más dice yo quien más dice yo quien más yo no voy a soltar esto así como que ya terminé no yo necesito al pueblo orando conmigo necesito otra vida para el Señor Dios mío ayúdame Padre en el nombre de Jesús desato las almas para ti declaro Padre ahora que en tu nombre todo yugo se pudre se pudre Dios mío gloríficate quiero otra vida para el Señor donde estás una vida más alguien más que diga yo también yo también me falta alguien en el altar quien más quien más quien más quien más quien más tú sabes algo dame un segundo estoy golpeando algo aquí mira puedo sentir en el espíritu que hay gente tocada ahí que el diablo no me la quiere dejar pasar aquí necesito los guerreros de esta casa aquí hay gente que tiene que pasar al altar oye y yo te desato en el nombre de Jesús declaro que toda cadena toda ligadura del diablo en tu vida queda rota queda rota queda rota por la sangre de Cristo me falta alguien más en este altar Dios mío Padre necesito guerreros necesito guerreros cuento hasta uno quien más dice yo quien más dice yo quien más dice yo quiero reconciliarme hoy yo quiero reconciliarme hoy ahí viene denle el aplauso fuerte déselo fuerte déselo fuerte al Señor me falta alguien más ahí viene la número 4 quiero que el pueblo siga orando del ley del ley del ley del ley del ley sin duda con la fe nada resistirá la fuente trae el poder del gran Dios la tierra gran Dios de la muerte del sueño y la sangre de la sangre y la sangre de la sangre y la sangre y la sangre y la sangre y la sangre de la sangre Soy El grande Soy El grande Soy Gloria a Dios Wow, Gloria a Dios Yo quiero que estas vidas Que hoy están aquí Repitan conmigo esta oración Señor Jesús En esta noche Reconozco Que te necesito Te acepto Y te recibo Como mi dueño Y mi salvador Rompe las cadenas que me atan Perdona mis pecados Límpiame Y ayúdame A no retroceder Jamás Desde hoy Prometo Servirte Todos los días De mi vida En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele un aplauso fuerte a Dios Vamos a orar por ellos Yo quiero que parte de mi equipo Que anda aquí Pedro, Ana Karen Me ayuden a orar Solo un minuto más Estiéndeme tus manitas Otra vida al Señor Mira Ana Ora por ella Ora por ella Oramos Quiero la iglesia con las manos hasta acá Extendidas hasta acá Padre en el nombre de Jesús Bendecimos La vida de estas Guazo acá Y talla La vida de estas mujeres Ahora Dios mío Rompe cadenas En el nombre de Jesús Hazla libre De todo lo que la oprime Ahora te declaro libre Libre En el nombre de Jesús Espíritu Santo Gua, gua, gua Suelta Sueltala Sueltala Le doy orden A todo lo que la oprime De que la suelte La declaro libre En el nombre de Jesús Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas La guagua Te vas En el nombre de Jesús Yo quiero al pueblo en comunión Hay libertad aquí hoy Se van los demonios Se van los demonios Se van los demonios El nombre es el nombre de Dios, sin pura potencia, cada existirá la presencia y el poder, el gran Dios soy. El nombre es el nombre de Dios, sin pura potencia, cada existirá la presencia y el poder, el gran Dios soy. El gran Dios soy, el gran Dios soy, el gran Dios soy. ¡Aleluya! ¡Santo, santo! ¡Dios poderoso! ¡El gran Dios soy! ¡Tú eres mío! ¡El gran Dios soy! ¡Santo, santo! ¡Dios poderoso! ¡El gran Dios soy! La tierra bien planté, los temblores surgen, hay menso para el monte, el rey de reyes. Ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder, la tierra bien planté, los temblores surgen, hay menso para el monte, el rey de reyes. Ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder, la tierra bien planté, los temblores surgen, hay menso para el rey de reyes. Ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder, la tierra bien planté, los temblores surgen, hay menso para el monte, el rey de reyes. Ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder, la tierra bien planté, los temblores surgen, hay menso para el monte. Ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder, la tierra bien planté, el rey de reyes. Ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder, la tierra bien planté, los temblores surgen, hay menso para el monte. Ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder, la tierra bien planté, los temblores surgen, hay menso para el monte. Ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder, la tierra bien planté, los temblores surgen, hay menso para el monte. La tierra bien planté, la tierra bien planté, la tierra bien planté, la tierra bien planté, los temblores surgen, hay menso para el monte. Ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder, la tierra bien planté, los temblores surgen, hay menso para el monte. ¡Vamos! 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 Le voy a decir algo El Señor es tu amigo